Las personas con diversidad funcional se enfrentan a restricciones sanitarias y educativas. A menudo no se presta atención a la diversidad funcional desde los departamentos de salud pública. La falta de investigación y de acción al respecto, junto con los ingresos bajos, a menudo generan dificultades a las personas con diversidad funcional a la hora de garantizar su acceso a una sanidad de calidad, terapias rehabilitadoras, terapia ocupacional, salud mental, discriminación por parte de compañías de seguros. Las personas con diversidad funcional viven en una situación de desigualdad que les sitúa en una posición menos aventajada en términos de salud, por lo que deben tenerse en consideración en el diseño de políticas públicas. Es imprescindible para el alumnado con diversidad funcional tener presentes los conceptos de calidad de vida y autodeterminación para proponer estrategias que favorezcan la construcción de una escuela verdaderamente inclusiva orientada al logro de la calidad de vida. Con este enfoque se exige de la escuela, desde los primeros años, el principio de educación inclusiva, sin limitar el aprendizaje a las exigencias académicas. Esto implicará un cambio social para involucrar a los diferentes agentes en la búsqueda de oportunidades y experiencias en el entorno comunitario. Para las personas con diversidad funcional es tres veces más probable no poder conseguir atención sanitaria y rehabilitadora cuando lo necesitan. Y en demasiadas ocasiones, esta dependerá del nivel adquisitivo de su entorno en clara desigualdad de oportunidades. Según el artículo 1 de la LOMLOE, la diversidad funcional del alumnado no puede ser una excusa para ofrecerles una educación de menos calidad. Mantiene como principio la libertad de enseñanza, que reconoce el derecho de los padres, madres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro escolar. Chipiona está viviendo momentos que pueden considerarse históricos desde que, una vez cedidos los derechos de exhibición de la obra de Alfredo Zarazaga, cangrejos en el litoral al ayuntamiento de Chipiona, la asociación al aire y el propio autor colocarán provisionalmente el pasado 25 de noviembre la obra en la Plaza de las Américas, junto al faro, previa autorización de Puerto de Sevilla, entidad a la que pertenece ese espacio. Ya es palpable que desde ahora se mira el arte de otra forma en la población y que ciudadanía e instituciones empiezan a ser conscientes de lo mucho que pueda aportar para que nuestra sociedad sea mejor. El impresionante conjunto escultórico que materializa un proyecto de sensibilización sobre la protección y conservación del medio marino ha traído hasta hoy, y lo seguirá haciendo en un futuro, la atención de la ciudadanía chipionera y de infinidad de personas de todos los rincones del mundo. Cangrejos en el litoral es un conjunto escultórico formado por dos grandes cangrejos, macho y hembra, realizado con material reciclado, principalmente hierro, cobre y acero inoxidable. Ha sido un trabajo de un año a golpe de martillo, fragua, soldador, soplete, sin trampa ni cartón. La idea es que en cuanto se cuente con el permiso de la Junta de Andalucía los imponentes cangrejos puedan instalarse en una zona rocosa situada entre el faro y la playa de las canteras. Y quién sabe si pudiera ser que en un futuro se lograra realizar la obra en bronce para garantizar su perdurabilidad y recibir el homenaje del pueblo de Chipiona. El proyecto es la continuación de la serie de creaciones denominada Habitantes del Corral de Alfredo Zarazaga, que comenzó en 2008 con los mismos objetivos de llamar a la concienciación sobre el futuro del medio marino. Ha sido confinanciado en un 85% por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca de la Unión Europea, y en el 15% restante por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. La iniciativa fue presentada una convocatoria de ayudas a proyectos acogidos a las estrategias de desarrollo local participativo de los grupos de acción locales del sector pesquero de Andalucía durante el periodo de ejecución del marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020. Y lo primero que queremos saber es lo que piensa el autor de la obra, Alfredo Zarazaga, en este punto en el que nos encontramos. Bueno, este proyecto ha sido, digamos, llevamos muchísimo tiempo esperando esta oportunidad y a través del GALP, pues nos ha sido posible, ¿no?, a través de la Asociación al Aire, que es a la que pertenecemos. Y bueno, el ver las caras de la gente allí, todo el mundo felicitando las caras de felicidad de la gente, el respeto, porque están mirando a los cangrejos y hay un respeto, hay como una especie de liturgia, no sé, es maravilloso. La gente, claro, el cangrejo es el pelo tan autóctono de nosotros y lo ven tan bien representado y lo ven como algo que a mí esto me llena de orgullo total, que en mi pueblo se reconozca y que todo el mundo esté de acuerdo, que es complicado, bueno, me llena de orgullo, por supuesto. Bueno, en este proyecto, a ver, ahí se han conjugado muchísimas historias, ¿no? Y es, bueno, la suma de mis realidades anteriores, podemos hablar así, ¿no? Por ejemplo, el conocimiento que mi padre me enseñó en la carpintería a la hora de organizar el trabajo, ¿no?, que ha sido principal en esta obra, ¿no? El utilizar material reciclado, que también yo lo he utilizado anteriormente, ¿no? El utilizar la realización de dos cangrejos en representación de la fauna marina de Chipiones y, por ende, también de todo lo marino, ¿no?, globalmente hablando, que también he pintado muchas veces estos cangrejos y tal, pues unirlo todo aquí. Y yo tengo que decir que yo, cada vez que hablo de los cangrejos, por ejemplo, ahora tenemos una cita con un colegio de Rota, el colegio de adultos de Rota, y yo explicaré allí un poco. Cuando yo estoy explicando a los cangrejos, no soy consciente prácticamente que lo he realizado yo. O sea, quiero decir con esto, yo me quedo sorprendido de haber hecho de chatarra, de basura de Chipiones, haber hecho estas esculturas tan hiperrealistas, con tanto, porque esto también ha sido un hándicap, digamos, el trabajar con compañeros, ¿no?, que es la primera vez que yo permito, o que se ha dado la oportunidad de que en mi trabajo intervenga alguien aparte de mí, ¿no?, el poder comunicarles a ellos lo que tenían que hacer. Y si te das cuenta, el que sea observador, y se dé cuenta de que todas las piezas que están colocadas en los cangrejos, todas y cada una de ellas, están puestas para ese lugar, están cortadas con esa medida, están curvadas con esa minucidad para que parezca una leve curva. No, hay que decir que no hay ni un hierro derecho en toda la estructura, se le ha entregado el alma a este trabajo y eso se percibe. Yo entiendo, yo le decía a estos compañeros, alguna que otra vez le decía, de vez en cuando acariciar, acariciar la pata, porque eso se transmite, es como el cantado que canta sin alma, no transmite. El cantado que entrega transmite. Por una escultura pasa exactamente igual, o una pintura, ¿no?, en todo lo artístico hay que entregar el alma, porque después es lo que transmite. Y entonces ver la cara de satisfacción, el respeto con el que se está mirando este trabajo, pues bueno, para mí me llena de lo que, pues. Cuando yo empecé a inventar los habitantes del corral, era precisamente para llamar la atención de esta falta de respeto, que entiendo que el ser humano, pues, tiene hacia lo marino, ¿no?, bueno, hacia la naturaleza en general, ¿no? Y los corrales de pesca, en Chipiona, que abastecían de peces a Chipiona entera, ahora no vienen, algo está ocurriendo, no solamente en Chipiona, evidentemente viene de fuera, ¿no? Las dimensiones de estas piezas es precisamente para intimidar, ¿no? Que esto tiene, digamos, varios caminos, ¿no? Está el medioambiental, que es el que hemos hablado, turísticamente, pues, entendemos, bueno, a la vista está, porque no hay momento que tú puedes, que llegues allí y no haya nadie, cuando esa plaza, y en el mes de noviembre normalmente pasan los paseantes, pero no se paran, ¿no? Está teniendo éxito, digamos, en este aspecto turístico, ¿no? Y en tanto, en cuanto al arte, bueno, pues, a mí me... Yo creo que será un antes y un después, no quiero con esto decir que mi trabajo sea excepcional, ¿no? Pero sí que he visto que la... de muchísima gente que estas esculturas artísticas, ¿no? Digamos que la respetan, o sea, respetan el mensaje, respetan el trabajo, respetan la ejecución, respetan las formas, respetan, admiran, en cierto modo, que a partir de la basura se haya hecho, se haya hecho este trabajo, ¿no? Tan significativo para los chipioneros, ¿no? Y, bueno, esperemos y confiemos en que las autoridades le presten más atención al mundo del arte, porque en Chipiona hay mucho arte, no solamente Rocío, que evidentemente es la más grande, ¿no? y salió de aquí, ¿no? Pero es que hay mucho arte, pero entiendo que hay poco respeto para el arte, y entiendo que esto que hemos realizado sí puede cambiar un poco ese concepto, ¿no? Sobre todo, a lo que al ayuntamiento se refiere, que nos presten un poco más de atención, que tú cuando tengas una exposición en la sala del castillo, pues tengas realmente una persona allí que abre y cierra, que no sea el propio artista el que tenga que estar allí, porque yo esto lo veo, yo que sé, fuera de lugar, total. Y, bueno, hay un proyecto por ahí que está haciendo María también, la hija de Diego, que he estado colaborando con ella. Esperemos que se lleve a muy buen puerto, esperemos que no haya ningún pero por la parte de las autoridades y que realmente se le brinde a ella la posibilidad de realizar el trabajo este. Cae y se bebe el sol, cae en la brisa marinera, que revienta tu corazón, con la sonrisa más moderna. Cae y se bebe el sol, cae en la brisa marinera, que revienta tu corazón, con la sonrisa más moderna. Caí por la madrugada, como me vuelo a saber, caí, caí. Que se despierte por la mañana, me llena el cielo de gaditana, las niñas bailan en muertas lunas con su vestido de borda de espuma. Caí. Bueno, y sobre todo la importancia del equipo. No se cansa Alfredo Zarazaga de comentar cómo ha sido de fundamental haber hecho esa familia de colaboradores, cada uno en la medida de sus posibilidades. En un principio vinieron Juanfe y Pulgui, porque en un principio íbamos a hacer este trabajo durante cuatro meses solamente, y bueno, pues estábamos los tres contratados y fueron colaboradores también porque se echaron muchísimas horas más de las que estábamos contratados. Pero bueno, llegó el 29 de marzo, terminó el contrato y cada uno tenía que hacer. Pulgui tenía historia y Juanfe también tenía historia en Barcelona y no se pudieron quedar. Entonces yo me encontré solo, que el único que me iba yendo por la tarde era Indio, y que siempre le agradeceré a este hombre, bueno, a este y a todos. Y bueno, cuando yo a ellos los veía entrar en este día de agosto, que me ha pasado calor, y yo los veía entrar, yo estaba allí desde las ocho hasta las cuatro, después ellos llegaban a las cuatro, hasta las ocho, por ahí, pues yo cuando los veía entrar por la puerta, para mí era vida, porque hace un trabajo muy, ya como he comentado antes, muy minucioso, todo, todo y todo hecho, no solamente a la hora de realizar el trabajo, sino de preparar el material, 60 extintores, 6 farolas que se han abierto, todas las tubas de la barandilla, la cuderma, llantas de camión que hemos abierto, llantas de trastor, material muy duro para poderlo trabajar, el empeño que me han puesto todos, o sea, Indio, Antoñito Tirado, que fue un día en abril allí a verme, y me vio solo trabajando, y me dijeron, ¿estás solo aquí? Digo, ¿qué ocurrió esto y tal? Y bueno, y por la tarde se coló allí a las cuatro de la tarde, y ha estado cinco meses allí conmigo por las tardes, la capacidad, la profesionalidad de Pedro Farista, ha sido crucial el conocimiento de este hombre en el metal, igualmente que la de José Mari, que llegó a últimas horas, este herrero también, porque claro, hay que contar que con las colaboradoras que hemos tenido, prácticamente, solamente Pedro, que ha estado yendo más asiduos, José Mari, que ha estado yendo al final, y David Gómez, que ha estado yendo poco, pero bueno, porque por circunstancias, eran sido los únicos profesionales, en el hierro, ¿vale? María llegó también, la hija de Diego Montalbán, pues bueno, pues ha sido una bendición también, porque con la simpatía, y después ya, el tema de las plantillas, que lo llevaba muy bien, ha estado aprendiendo a soldar, de ahí, de hecho, yo he aprendido mucho allí, en el trabajo, y ellos también, ¿no? También, mi hijo Alfredo, y Manuel, bueno, pues mi hijo Alfredo, yo qué sé, yo ahí, él está estudiando en Sevilla, ¿no? Está estudiando una ingeniería, muy, mecatrónica, robótica, no sé cómo se llama, pero al mismo tiempo, él, allí está soldando, cortando, de hecho, esta última semana, que hemos tenido un poco ahí, que no llegábamos, se ha quedado aquí, la semana entera, fue solamente a Sevilla, a unas prácticas, y bueno, ve a mi hijo allí, que él quiere estar aquí, y soldando, cortando, sabiendo que es tu carrera, en ingeniería, digamos, y lo lleva, a Puerto, y Manuel, que ha estado yendo menos, pero bueno, también, ha sido una experiencia para él, que yo creo que lo recordará siempre, ¿no? Después he tenido algunos colaboradores, digamos, más esporádicos, que estuvieron yendo unos días, pues por ejemplo, el Fali, hijo, pues, cuando hubo que cortar rejas, pues se iba allí al patio, a cortar todas las rejas, Álvaro Mellado, también, con un momento dado, que hubo que yo, que me hace falta que venga un momento, porque había que colocar las patas, y habíamos tres solamente, hacían falta uno más, Antonio Martín, Antonio Martín, es un compañero de facultad, que se enteró, que yo estaba haciendo esto, que el veranía en Chipiona, oye, ¿te puedo visitar? Te digo, por supuesto, y cuando estuvo ahí, decía yo, ¿te puedo echar una mano? Digo, Antonio, ¿te puedes echar una mano ahora mismo? Y ha estado el mes, el tiempo que ha estado aquí, por las tardes, también trabajando allí con nosotros, mi hermano José Manuel, también estuvo allí en la fragua, quemando los extintores, porque la pintura de los extintores, es una pintura que no se quita con el rotaflé, que es una pintura que hay que quemarla, y tiene un tiempo y tal, y que estuvo un par de tardes también, con mi sobrino Pepe, Álvaro y de Raviela, también unos compañeros de facultad, de la Facultad de Bellas Artes, que vinieron un par de días, y estuvieron un par de tardes allí también, haciéndolo todo, o sea, el interés colaborativo, que ha tenido este proyecto, que es lo que más bonito creo que es, porque yo creo que las sociedades, para que funcionen, las colaboraciones tienen que funcionar, no podemos mirar solamente, perder el ombligo para adentro, hay que dar, recibir, compartir, y este trabajo es un muy claro ejemplo de ello, y bueno, también contar con José Luis Mecánico, que es un hombre que trabaja allí en la nave, que trabaja para Grotrade, y bueno, que lo he tenido allí, también como cuando me ha hecho falta, siempre ha estado ahí, igual que yo para él, ha sido muy bonito todo, también quisiera destacar, la ayuda de Polanco, David y Pepe, que son digamos, los guerreros que tiene Rivera Márquez, y cuando me ha hecho falta, por ejemplo, me ayudaron a colocar las pinzas del macho, que eso tenía, había que tener un conocimiento, muy, muy mucho, desde, para poner estas pinzas en el aire, que después el mar, no lo resienta, entonces yo confié plenamente en Polanco, David y Pepe, que son unos profesionales como la Copa de un Pino, y han ido también un par de veces también a echarme un cable, y bueno, también la profesionalidad de Narci y Miguel, a la hora del transporte, yo qué sé, yo me quedo con toda esta gente que han colaborado, con Rafael Bergalo, de este hombre de Rota, que se enteró que necesitamos una prensa, y tengo yo una prensa inmensa, con la que hemos estado trabajando, y las colaboraciones de Agrotrade, de la empresa que era para cuatro meses, y no hemos tenido un año, es que ahí es donde yo me quedo, o sea, el resultado, la armonía, y el buen parecer que tienen estas esculturas, es el resultado, de la armonía que hemos tenido en el trabajo, y lo más importante, que ellos venían, y se integraban en el proyecto, como si fueran suyos, y yo a ellos siempre los he tenido, o he procurado atenderlos, que no tuvieran falta de nada, que siempre aclararles, porque claro, es muy difícil, mis ideas, pasarla a alguien, que no son escultores, ninguno, tienen conocimiento de, hierro, o de, pero no son escultores, y ya ven, yo soy muy particular, en mi trabajo, yo creo que el artista, tiene que ser, él, siempre, porque si no, no se transmite lo que hay dentro, entonces transmitirles a ellos, el, oye, esto lo quiero decir, de hecho, muchas veces, he cogido el rotaflé, por piezas que se han colocado, que no están bien, pero no de ellos, mías también, o sea, yo he colocado piezas, que al otro día cuando he llegado, esto no vale, y lo he quitado, yo esto lo voy a quitar también, pues no vale, no vale, porque lo que cuenta, es el resultado final, y si esta pieza, tiene un giro que no es, yo no lo voy a permitir, porque soy muy exquisito en esto, ¿no? Bueno, hay un colaborador, que quisiera destacar, que es mi amigo, Quince Ratt, Joaquín Serrat González, que está haciendo, documentar, se podría llamar de alguna forma, desde el principio, o sea, hay un, las primeras imágenes, fueron quitando una reja, de caza de pulgui, ¿vale? Digamos que desde, desde este momento, y está, y bueno, contar con la profesionalidad, y con la entrega, que todo el que conoce, Quince Ratt sabe, de lo que estoy hablando, pues bueno, para mí es, igualmente, o mayor orgullo, ¿no? Que es un colaborador más, aunque no suelde, pero bueno, sin él, vamos, porque también me ha alentado, muchas cosas, muchas veces me ha subido arriba, cuando me he venido abajo un poco, y la verdad es que, no quisiera pasar, sin mentarlo ahí, y contar con ello, pues yo que sé, ha sido el, el colofón de todo esto, entre la forma, que van hacia la sierpe, y la forma, que buscan el cristal, dejaré crecer en mi cabello, trompetando con mi rosa, trompetando con mi rosa, asesinado por el cielo, asesinado por el cielo, por el cielo, y la reality, y la naturaleza, que es un recorno, así! Bueno, pues a partir de ahora vamos a conocer un poquito mejor a cada uno de esos colaboradores directos que ha tenido en su equipo Alfredo Zarazaga. Nos van a dar sus impresiones, nos van a transmitir lo que han sentido y, bueno, en qué situación se encuentran en estos momentos después de ver una obra en la que han participado ya en la calle, en la Planada del Faro, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con Jorge Rodríguez, quizá la primera persona del equipo que conoció verdaderamente las interioridades del proyecto a través de Alfredo y que fue un apoyo fundamental en esos primeros meses junto con Juan Felipe Portero. Bueno, yo me incorporé al grupo casi desde el principio, como, bueno, prácticamente desde el principio, desde que Alfredo tuvo la idea y empezó a proyectar los dibujos y las primeras maquetas. Y en realidad, pues desde el minuto cero, o sea, desde que no teníamos ni siquiera un soporte para el yunque o que no teníamos las herramientas adecuadas o ni siquiera teníamos, o íbamos a empezar a buscar el hierro de una manera casi a lojitano, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, pidiendo y recuperando y viendo a la vez que íbamos desmontando todas esas rejas, todas esas piezas y todas estas, y todo lo que fuimos recuperando en general, pues ver ya de alguna forma ir viendo, empezábamos ya a visualizar, ¿no? Con qué material y de qué manera podíamos darle forma a este proyecto, ¿no? Que, en realidad, al principio costó un poco, costó un poco empezar a saber cuál iba a ser la línea de trabajo, con qué material exactamente, con qué problemas nos íbamos a encontrar, y la verdad es que fue un tirarse a la piscina increíble, porque luego todo, pues, se fue armando poco a poco, como te digo, con todo lo que la gente ha dejado en este proyecto, ¿no? Bueno, como sabéis, yo empecé en el principio, pero tuve que marcharme, porque yo trabajo en una compañía de teatro, y entonces, cuando empezamos temporada, primavera, verano, yo tengo que marcharme, y te voy a decir, ¿no? Era un poco, estaba fuera, pero siempre he estado dentro, ¿no? Porque, de alguna forma, siempre estaba en mi pensamiento, hablaba con Alfredo, cómo iba, y, bueno, pasaba por el taller a ver la evolución, ¿no? Y, realmente, pues, como te digo, ha sido impresionante, ¿no? Porque desde nuestro minuto cero hasta lo que ha llegado a realizarse, con el apoyo de toda la gente que ha dado su tiempo, pues, ha sido increíble, ha sido realmente una evolución maravillosa. No pensábamos al principio que se iba a poder llegar a hacer una factura tan increíble de lo que se pretendía, ¿no? Ha quedado, realmente, ha cumplido perfectamente las expectativas, ¿no? Y esto, claro, esto solamente lo da el tiempo y el valor de hacerlo, realmente. Bueno, parte de mi función en el proyecto era... Yo trabajo con estructuras, habitualmente, que cuelgo de grúas, conozco, de alguna forma, tengo conocimiento sobre los ángulos de fuerza y este tipo de técnica, ¿no? Entonces, una de las partes importantes que yo aporté fue todo el sistema interior del cangrejo para que pudiera soportar las cargas o las tensiones del peso que iba a soportar por sí mismo, ¿no? O sea, cómo se iban a construir estas patas, por ejemplo, dónde iba a recibir la fuerza dentro del cascarón y cómo se iba a repartir dentro del cascarón, porque es una parte que no se ve, absolutamente, pero que es muy importante porque es la que elimina las tensiones en el momento en el que esté en el lugar en el que se pretende, ¿no? Que es el mar. Bueno, yo creo que lo que va a significar es un antes y un después, absolutamente. Esta obra para Chipiana va a significar, pues, como te digo, una visión diferente de lo que puede ser un turismo cultural. Aprovechando, tenemos una ciudad, un pueblo precioso, donde el paisaje es realmente el regalo constante por su luz, su arquitectura, su litoral. Poner una pieza de esta clase, de esta magnitud, trabajando con la propia naturaleza, es realmente un antes y un después. Y ya lo han hecho en otros sitios, ¿no? Pero creo que aquí es el lugar donde más, no sé, más auténtico puede ser, ¿no? La pieza, ¿no? Más autóctona, más, con el mensaje más claro y más directo, ¿no? Para mí, como artista, un pensamiento para Alfredo como artista, primero, es mi amigo. O sea, yo soy una persona a la que adoro. Siempre he creído en todo lo que ha hecho. Y como artista, creo que ha subido un escalón que necesitaba hacer, que lo ha hecho con mucho éxito y que le va a deparar grandes cosas. Airoso como los cabales, bajaba la cuarenta y dos, con un vasito de cerveza y un cantecito echado a media voz. A la hora de los miserables, entre el ocaso y el neón, hay un sin casa y un don nadie, contando un trullo de cartón. ¿Y qué me estás contando, my friend? A mí de tu bahía, si yo soy de la isla, mira tú qué arte y qué alegría. Si a mí no me faltarán, mi hembra y sus lunares, sabrían en el balizón que el cante grande es lo que vale. Bueno, pues seguimos con las personas que han estado ahí en el equipo de Alfredo y la verdad es que se emocionaba el autor cuando hablaba de su hijo mayor, de Alfredo Zaga Montalbán. Hombre, para mí participar en este proyecto es... Yo siempre he estado a la vera de mi padre, de estar... Siempre que ha hecho algo, siempre ha podido contar conmigo, pero este ya es un proyecto que ha sido enorme, es enorme y va a ser enorme y pues un orgullo de que va a haber podido contar una vez más, de que mi padre haya podido contar una vez más conmigo y que haya confiado en mí, siendo... porque soy su hijo, pero es un orgullo de que pueda confiar en mí y que me tenga en cuenta para esas cosas. Yo me incorporé, desde el principio estuve pendiente del proyecto, pero lo que he empezado a ir a la nave a trabajar fue en Semana Santa, cuando ya me llegaron a mí las vacaciones de Semana Santa, bueno, vacaciones, que terminé la universidad por esa fecha y llegué allí y yo dije, ¿yo puedo haber venido aquí a hacer algo? Pues sí, pues desde ese momento, todos los sábados que yo venía para Chipiona, los he echado allí, después verano entero y eso, ya trabajando allí hasta el final. mi función allí ha sido más que nada el tema de... coge máquinas y eso, entonces me gusta el tema de coge máquinas, a la hora de cortar chapa, de repasar chapa, y ya pues he aprendido a juntar dos hierros, no a zordar, pero si a juntar dos hierros, más o menos como pueda. Sí, yo estoy estudiando ingeniería robótica, llevo, de hecho, el primer año, y ahora estoy empezando el segundo, no es... a ver, habré tocado temas de física, de movimiento, de... de... por ejemplo, a la hora de levantar cangrejo, de buscarle el punto de equilibrio, de cómo ve, cómo los profesionales que son, que han llevado el transporte, han ido a buscar el punto de equilibrio, ese centro de masa para que no gire a la hora de levantarlo, si no hubiera borcado, ese tema, tú lo ves aplicado, que son cosas que teóricamente, tú lo has visto, pero después a lo mejor no lo llegas a haber nunca aplicado, sí, vamos, yo llevo toda mi vida viendo a mi padre crear los proyectos, este proyecto lleva muchos años, desde 2008, y lo he visto evolucionar en distintas fases, empezó con las láminas, las pinturas, la escultura de... hecho ya a base de retales, de, por ejemplo, unos cangrejos que estaban hechos con unos sobrantes de madera, ya empezó ahí, y ya pues ha culminado en esta obra, la verdad que enorme, realista, y muy perfeccionada, para Chipiona es un cambio, un gran cambio de que la gente va a ver, que vale la pena invertir en cosas como esta, y de que va a dar pie a muchas cosas, y de que mucha gente diga, esto es posible, de que gente en su casa diga, yo, porque esto se ha hecho con muy poca base, poco, poco dinero, creo que va a la pie de que mucha gente diga, esto se puede hacer, y se ha hecho, de verdad. ¡Gracias! 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 Ven y dime con quien andas, que yo te diré quien eres, que sabrás tu de mi menda, la herenda, maldito refrán que hiere, va con quien le viene en gana, y duerme por la mañana, porque en la noche me quieres, Dicen que es un desheredado, un desgenerado, un desarreigado, un maldito desquiciado, un de ti, mojado de esta enferma sociedad, y solo eres el rey de la talla, el príncipe de la esquina, es el dulce de los panes. Bueno, y entre las personas que han estado también, desde muy pronto colaborando con Alfredo, se encuentra también Antonio Tirado, trabajador municipal, que por las tardes ya en su tiempo libre, pues se ha dedicado varios meses a apoyar esta grandiosa obra. Yo en la vida pensaba que iba a participar en proyectos, a mí me costaba siempre el tema de zordar, tal y cual, hago cositas en mi casa, pero de cositas, una mesa, una puerta, pero de llegar a eso, vamos, ni más pasaba por la mente en la vida, nunca, nunca, yo no esperaba jamás, vamos, y hombre, y he aprendido mucho, compañeros que sabían, me han aprendido, han tenido la paciencia de, que yo estoy sin esto, y he aprendido mucho, claro, la verdad, he crecido personalmente y laboralmente, yo sé del proyecto de primera hora que empezaron a recoger materiales, porque Alfredo le pide ayuda a colaboración, en este caso, al ayuntamiento, yo trabajo con el camión, y tuve que transportar farolas rotas de accidentes que hay, que ya no valen para nada, perdón, de la barandilla de la crudermá, que estaba en la depuradora, la tuve yo que transportar también el camión, y desde ahí ya yo sabía, fuimos al muelle de Bonanza, también que donaron allí, no sé si el muelle, eran unos marineros, y desde entonces sabía yo del proyecto, y yo pues iba algunas veces a ver, porque desde una primera vez me atrajo el proyecto este, y llegué un día y lo vi un poco apurado, porque tenían que venir, porque eso tiene sus revisiones, y me lo comentó, y me dice, ¿tú sabes, Jordá? Digo yo, sí, y a partir de ahí, pues empecé ahí por las tardes, por las tardes, y ahí me llevé, porque yo ya llegué, y estaban empezados, estaban muy avanzados, yo creo que llegué a mediados de abril, estaban muy avanzados, ya había patas forradas, no estaban puestas, había que forrar patas, y ya empecé, y los compañeros, vamos, los compañeros un día, todo, porque me acogieron muy, la duda que tenga, la pregunta, muy bien, un ambiente de trabajo espectacular, vamos, lo volveré a repetir, lo que más me ha gustado aprender, a zordar con la máquina de hilo, que eso lo tenía yo un poco perdido, función hemos hecho todos, hemos hecho todas, hombre, algunos, como el compañero Lindio, ha hecho cositas más complicadas, porque hay cositas muy, pero hemos hecho de todo, hemos hecho de todo, pero lo que más me ha gustado, es la colocación de la chapa, que la iba cortando María, y el colocarla, el que le sobra, aquí hay que cortarle, ahora no encaja la chapa, porque eso tiene que ir cada pieza, en su sitio, y eso me ha encantado, eso me ha gustado, vamos, se iba en la tarde y no me enteraba, eso me ha gustado, lo que menos me ha gustado, pues es verdad que había, faenas, que, que te, estabas muy incómodo trabajando, como ha dicho antes Purgi, dentro del cangrejo, zordando, una postura muy complicada, y no te la chispa encima, pero bueno, son, un chacado que hemos pasado, todos, porque nos ha cuadrado otro verano, pero vamos, bien, en definitiva, bien, coincido con los compañeros, que ya han, esto yo creo que va a ser un antes y un después, en Chipiona, aparte, el domingo estuve yo allí, porque yo el sábado para la colocación, no pude estar, porque, en fin, estaba fuera, no pude, y el domingo aquello era una feria, y la cara de la gente te transmite, ya lo que eso va a llegar, y lleva tres días, lo que eso va a poner un antes y un después, y yo creo que eso, le va a venir muy bien a Chipiona, porque la gente va a venir, lo va a ver, pueblos de alrededores, ya vienen, comen en el bar, van al picoco a tomarse una copa, van a, y hombre, yo creo que eso va, que Chipiona tiene su turismo, pero que yo creo que lo va a, lo va a agradecer más. Ya son 40 años a tu lado, Onda Local de Andalucía, No me digas más, que tú me quieres, estoy muriendo de celos, poco a poco, no te das cuenta, que a del tiempo tú me quieres, y me estoy volviendo loco, 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 no me ganas de ir y llore, no me ganas de ir y llore, que me daña la tristeza, y lloro por los rincones, y en el equipo de Alfredo Zarazaga, también tenemos a una persona que, bueno, estuvo en dos fases, ahora nos lo contará, David Gómez, que es profesional del mundo también del hierro y la soldadura y demás, que aportó en un momento concreto mucho y bueno. Mira, para mí ha supuesto una alegría muy grande porque yo me dedico al hierro, yo trabajo con el hierro, y la parte artística es una cosa que siempre me ha encantado a mí, entonces para mí ha sido muy gratificante, participar en este proyecto porque me he sentido muy realizado. Alfredo me llamó en un momento dado, y yo tuve una incorporación al principio, estuve como un mesecito más o menos, hace cuatro meses, y por distintas cosas personales, pues lo he abandonado un tiempo, y después me he vuelto a incorporar, y he echado el último vestigio, la última parte del proyecto. Muy contento. A lo mejor al principio sí, pero ya se ha convertido en una cosa que al igual que Alfredo, ha soldado, ha moldeado chapas, ha recortado, todo hemos hecho de todo. Yo tengo mi parte, yo tengo mi parte profesional del hierro, que a lo mejor se me ha dado otro tipo de trabajo, que es la soldadura, pero todos hemos hecho de todo. Yo creo que para Chipiona, bueno, es que no lo creo, es que ya lo he visto, ¿vale? Y se ve, porque yo de hecho, ayer cuando se montaron los cangrejos, había una expectación increíble de personas por allí alrededor. Cuando ya terminamos, fue increíble la gente, las fotos y todas las cosas, yo creo que va a ser una cosa que va a propulsar el turismo, incluso que aparte de venir a ver las cosas de Rocío, de ver a venir a Chipiona, van a venir a ver los cangrejos. Las radios municipales y comunitarias de Andalucía son hoy día un referente comunicativo mundial. Radio Chipiona, más de 35 años de servicio público. Gracias por ver el video. 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 Bueno, con ese equipo del que tan orgulloso y satisfecho está Alfredo Zarazaga, en él se encuentra una mujer, María Villanueva, es hija de Diego Villanueva Montalbán, el artista chipionero, una chica joven que se ha formado y que quiere ser escultora, que se quiere dedicar también al mundo del arte. Pues para mí ha sido muy importante el poder participar en este proyecto. La verdad que estoy muy agradecida a Alfredo, el día que me preguntó si quería participar, por supuesto no lo dudé. y también he aprendido muchísimo porque la verdad me encantaría dedicarme al arte, que es muy complicado vivir de ello, pero en parte lo intento, no dejo de hacer mis cosas y esto ha sido un empuje muy grande para mí. Ya que la escultura es de la forma artística con la que más me muevo, con la que más me veo, con la que mejor me siento, digamos. Y nada, bueno, eso, estoy muy agradecida y la verdad que he aprendido muchísimo tanto de Alfredo, que es un artistazo, no hace falta que lo diga, también del equipo que he aprendido muchísimo de cada uno de ellos. Pues me incorporo de manera que un día fui al taller de Alfredo y a su casa, hablando de proyectos míos realmente, que él me estaba echando un cable, y bueno, me pregunté, ¿tú sabes soldar? Digo, bueno, pues la verdad que he soldado dos veces en mi vida y no sé soldar, le dije. Y dice, bueno, no pasa nada, allí aprende y allí hace de todo con nosotros y te anima. Y allí que fui y la verdad que he terminado soldando de aquella manera, pero bueno, y aprendí muchísimo de la escultura en sí, desde el principio hasta el final, porque tan importante es el revestimiento que es lo que se ve, como la sujeción que lleva por dentro, la estructura y demás. Y bueno, pues eso, fui a su casa y de esa manera me incorporé. Bueno, la verdad que mi función, aparte de que lo he tocado casi todo, o se puede decir que todo, es verdad que me he podido ver más identificada cuando me ha dicho, pues diseña las luces que va a llevar de acero inoxidable el cangrejo, y era dibujísticamente hablando, pues me sentí muy cómoda, lo hice, la verdad que ha surgido bastante bien. También estuve un poco anticipándome a mis compañeros haciéndole las plantillas, que también no era diseño en sí, porque ya realmente estaban hechas las estructuras, que es lo que recubrimos de plantillas, pero sí era un trabajo más minucioso, que bueno, que si se hacía bien, les facilitaba el trabajo a mis compañeros, que eran los que iban soldando detrás. Aunque yo también terminé soldando otras partes, pero la gran mayoría lo hice en plantilla y íbamos con el ritmo muy bien de esa manera, ¿sabes? Yo me anticipaba a ellos y ellos iban terminando el trabajo. Pues la verdad que, culturalmente hablando, le da muchísimo valor al arte en Chipiona, este proyecto, y también el turismo va a estar, en cierta manera, va a estar enfocado, culturalmente hablando, o sea, la inquietud del turismo va a ser también un poco cultural, porque es verdad que, bueno, que el mismo turista va a decir, pues tenemos que ir a Chipiona, que han puesto unos cangrejos, que yo ya lo he escuchado, y el cangrejo lleva dos días puesto. Y no sé, yo creo que va a tener un antes y un después, realmente en Chipiona. Pues mi padre ilusión al máximo con este proyecto, como un niño chico cuando hablábamos juntos en casa de ellos, y también más de una vez que ha venido allí al taller, él mismo lo ha sabido valorar, también ha valorado muchísimo el equipo, que hemos sido muy amigables, todos nos hemos llevado bien, eso se respira, ¿no? En cierto modo, cuando va la gente a vernos, y él lo ha sabido ver, vamos, que me lo ha comentado a mí, a Alfredo también se lo ha dicho incluso, que es que estábamos muy a gusto, y él está muy orgulloso de Alfredo. Él siempre lo dice, que es un pedazo de artista, que siempre lo ha sido desde pequeño, y que hace un trabajo de esta magnitud, y con tantas complicaciones como ha tenido, también todo reciclado, que ha tirado mucho de... Bueno, está muy feo decir la palabra basura, pero es que esos hierro y esos materiales podían haber terminado siendo basura, y es que son un cangrejo de grandes dimensiones que están ahí para que la gente lo disfrute. La verdad es que es alucinante. Y mi padre, por supuesto, lo valora muchísimo, muchísimo, y sabe que también que es un antes y un después, en Chipiona. Pues realmente hacía mucho tiempo que no se veía un proyecto de esta magnitud en Chipiona, y es verdad que le hacía mucha falta este tipo de esculturas y la grandiosidad que tienen estas esculturas. No sé, el arte... ...en cierto modo la gente va a valorar el arte de otra forma. Ya no le quedan carcetines, son, son Estapachalo a los martines, son, son Ya no sale a la carretera Saltándose frontera Metiéndose en jardines, pom, pom El que quería ser rockero, son, son Para vivir a la temperie, son, son Y ahora se está tirando el rollo Se ha hecho un zampabollo Dos días viendo series, pom, pom Nuestra paciencia es la viuda, son, son De sus canciones la autoayuda, son, son Pero le viene a la memoria la fuerza gravitatoria Que tiene un buen sofá Y el José ya se ha hecho un hombrecito de su casa Atendiendo sus labores y su guasa Y otra vez se la ha hecho tarde Y pa' bajarse al banco no sonora Y coge la guitarra con cara de pandereta Con la magia de un cuñado a una copreta Y del mundo se enamora En lo que se hace un cigarrito Y por una lavadora Que no es lo mismo ser actista Son, son Que ser del arte un funcionario Son, son Que caga hablando por tu zona Tu zona de confort es de alcanfor y vuelo a armario Pum, pum Algunos como los vigiles Son, son Se lleva puesto los mantiles Son, son Yo he aprendido Bueno y seguimos con más personas Que han estado ahí prestando su apoyo A esa labor creadora En de Alfredo Zarazaga Y una persona también clave Que ha estado muchísimo tiempo Uno de los que más Tiempo ha estado ahí junto a Alfredo Ha sido José Antonio Jiménez El Indio Pues mira, para mí ha sido Un reto Y ha sido algo muy satisfactorio ¿No? Porque yo Nunca pensé en mi vida Que iba a participar en algo de esta envergadura Siempre me ha gustado A mí me gusta participar en todo ¿No? Y colaborar Y me gusta el arte No entiendo de arte Pero me gusta el arte Y cuando veo esculturas de ese calibre Pues siempre es algo que llama la atención ¿No? Por lo menos a mí me lo llama Y cuando ves cosas así de recicle Que es más Le veo más complicación Que hacer algo con material nuevo ¿No? Entonces Me surgió la oportunidad Me subí al carro Y la verdad que Que me ha supuesto La satisfacción De pasar por allí Ver esas dos esculturas De ese De ese tamaño De ese calibre Y saber que yo he formado parte De ese proyecto Me supone una enorme satisfacción personal Ya no es tampoco Mucha gente ¿No? Pues ahora de la fama Es una tontería ¿No? Es la satisfacción De poder participar en algo de ese calibre Eso es Bueno ¿Qué recuerda de cómo Cuando te metes de lleno en esto Cómo te lo comenta Alfredo ¿Cómo fue? Pues mira Esto Yo tenía conocimiento del proyecto Porque Alfredo Como bien saben Nos montó el Square Que yo llevo El mantenimiento Del hotel Y entonces Yo ya estaba trabajando ahí Con él Con Pulgui Con Juanfe Y en las conversaciones Pues estaba ya El proyecto del cangrejo ¿No? Entonces Precisamente el 31 El fin de año Él vino a casa Después de las uvas Estuvimos allí Y ya empezamos con Aquello estaba ya ahí latente ¿No? O sea Latente no Estaba ya empezando A coger forma Le ofrecí un extractor Intentando aportar alguna cosita Y Digo yo Me hace falta Echar una mano Y todo lo que venga Es bien recibido Total Que ya comienza año Ellos empezaron Y Yo estuve yendo alguna tarde Como yo termino a mediodía Pues por la tarde me acercaba Echa un vistacillo Luego ya empecé A Que yo Puedo hacer algo Pues voy cortando esos tubos Voy preparando Y ya cuando se acercó Fecha en la que Juanfe Y Pulgui Tenían que irse Por temas laborales Alfredo me dijo Antonio Me haría falta Que si pudiera Te vinieras Todas las tardes Llegamos a un acuerdo Y nada Y me metí de cabeza Sin pensármelo Yo podía tener Más o menos La misma idea Que Antonio Que Pulgui Yo he soldado Pero bueno Llevo el mantenimiento De un hotel Y aparte Bueno He tenido mi propia empresa Muchos años Y he soldado Digamos A modo amateur Haciendo mis cosas Trabajos para mí Algún arreglo Pero no soy soldador profesional Nunca me he dedicado A ello profesionalmente Entonces Ahí Todos hemos tocado Todo Sí que es verdad Que tal vez Porque hubo un momento Cuando partieron Juanfe y Pulgui Que nos quedamos Alfredo y yo Al principio Hasta que se incorporó Antonio Luego ya vino María Que yo he estado Más tiempo Soldando Entonces Normalmente Ya pasé yo A hacer trabajos Continuados De soldadura Y por ejemplo El tema de plantillas Chapa y eso Pues ya lo tocaba María Lo tocaba Antonio Yo lo he tocado también Porque yo he estado Porque dependiendo De la fase En el trabajo Que estuviésemos Pues igual tocaba Sacar plantillas Pues hacíamos plantillas Cortábamos las chapas Todos hemos hecho de todo Así que es verdad Que lo mejor Antonio y yo Hemos soldado más Que puede haber soldado María O que puede haber soldado No sé José Mari Que ha venido Última hora Que también ha estado soldando Porque él es profesional O David Pero Ahí hemos tocado Todos los palos Desde Bueno El corte con el acetileno Ese lo han manejado Pedro y Alfredo Que han sido los que tenían El control Digamos Porque tenían más práctica Pero desde Calentar con el acetileno Para doblar Para enderezar A Pues eso Todos los palos Hemos tocado Yo creo que las manos De todos Han pasado por todas Las partes Del cangrejo En el futuro Pues mira Yo lo he dicho Muchas veces Creo que eso En cuestión de Llevan hoy Llevan tres días puestos Yo creo que De aquí a final de semana Eso ha dado la vuelta Al mundo Casi seguro ¿Qué supone eso Para Chipiona? Pues va a suponer Un antes y un después Porque Chipiona Es muy bonita Tiene muchas cosas Pero tiene pocas obras De arte Pocas esculturas Que realmente Merezcan ese nombre Y creo que Esa escultura Por su tamaño Por ser dos Por cómo están hechas Por dónde están ubicadas Por quién las ha hecho Pues creo que eso Pues creo que eso Es un punto de inflexión Digamos En el atractivo turístico De Chipiona Entonces creo que eso A largo plazo Va a colocar a Chipiona La va a recolocar Chipiona ya está en el mapa Pero yo creo que le va a hacer Una recolocación Porque además Cuando empiecen hoy Un día con Con el Google Maps Las imágenes aéreas Del faro Con Con esos cangrejos Tanto Ahora que están en la plaza Como cuando estén en el agua Que pienso que será Mucho más espectacular Dos esculturas De ese calibre Con el mar Jugando en ellas Son un antes Un después de Para Chipiona Seguro Yo creo que sí Que tiene que haber Un cambio En la forma De las cosas Pues Porque no es No son dos esculturas Cualquiera Ahí yo creo que Todas las personas Que se han acercado Yo te voy a hablar Desde lo que yo he percibido Desde que estábamos En el taller Las caras de la gente Cuando entraban En las diferentes fases En las que han estado Los cangrejos Y ahí en la plaza El Yo qué sé Es muy difícil Obviar El trabajo Que tienen Esas esculturas El lujo de detalle Y además Con el material Que se ha trabajado Que lo hace Creo que es mucho Más difícil Que eso Cogiendo materiales Disparejos Todo reciclado Y que tú veas eso Y que eso te transmita Lo que transmite La fuerza El movimiento La naturalidad Que tienen Cuando se está trabajando Con materiales Que no tienen nada que ver Con 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 lo que son Esos animales en sí Entonces yo creo que sí Que eso va a haber Un cambio ahí De percepción Del arte Cuando el vuelo Toca La voz de pinta Verónica Al trote Del toro En el reto Parece la maestra Una academia de danza Cortillo de Cuando la rúa del toro Mientras que pasa el buré Y el vuelo de tu muleta Y el vuelo de tu muleta Es el verso de un poeta Que quiere Que de al cielo En pepe Que Que bronce De la costura De Toro por la cintura Y tu muñeca Un chimpunel Y en tu rúa Y en tu rúa Soñar Olé Hay alfiles de Colores Olé 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 Bueno pues seguimos Seguimos Porque tenemos muchas personas A las que escuchar Y ahora escuchamos Precisamente Alguien muy vinculado A ese sitio Donde se encuentran Los cangrejos En este momento Pedro Javier Ernesto Es uno De los fareros Del faro de Chipiona Lleva aquí Muchísimos años En la población Y también se implicó Decididamente En el proyecto Hombre Para mí la verdad Que yo me enriquecí mucho Tanto a nivel personal Porque he conocido Gente del pueblo Que yo llevo aquí Mucho tiempo Llevo aquí 27 años Pero Nos conocíamos A lo mejor de vista Pero A nivel este La verdad que Yo me he llevado Muchos amigos Del proyecto este Y aparte Bueno pues Es una obra muy interesante Muy bonita Muy complicada Y bueno Y a la vista está ¿No? La repercusión que he tenido Y para colmo Me la han llevado A la puerta de mi casa ¿No? Que O sea Es doble satisfacción Si la verdad que Que si Bueno yo lo comento Yo pertenezco A Puerto de Sevilla A mi empresa De Puerto de Sevilla Y lo comento allí Y bueno Y la verdad que Todo el mundo se queda fascinado ¿No? Con el proyecto Y aparte Haber tenido la posibilidad De haber 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 participado en él ¿No? La verdad que bien Yo estoy Me siento muy bien ¿No? Después de haber estado Participando Pues yo Pues yo La verdad es que Alfredo Ni yo conocía a Alfredo Ni a Alfredo Bueno Conoceríamos de vista Del pueblo ¿No? Pero a través De un amigo en común Que es King Pues En principio Tuve un contacto Con él Porque me llamó Me llamó Alfredo Para el tema Cuando estaba reciclando Hierro Para Antes de empezar El proyecto A ver si A Autor de Portuaria Le podía Suministrar Un material ¿No? De hecho Bueno Nosotros En Bonanza En el muy de Bonanza En San Lucas Tenemos una base De mantenimiento De la boya De la barra Y del río Y allí pues Se almacena un poco Chatarra Y no chatarra ¿No? Materiales Que nos valen Y otros que no nos valen ¿No? Que están allí en desuso Y bueno A ver si Me comentó A ver si A ver de qué manera Podía él Solicitar Material de eso ¿No? Y fue el primer contacto Que tuvimos Después ya Ya Haber empezado La obra Pues un día De hecho Fue Fue un día Inolvidable Porque Fue un día Que Bueno Fue el día Este que Estamos Lanzó desde el faro Esa misma mañana Fue Tuvimos un segundo Contacto Ayer a la puerta De King Y King Bueno Todos sabemos Como es King ¿No? King dijo Mira Alfredo Pues yo le pregunté A Alfredo Que como iban Los cangrejos ¿No? Y bueno Pues bien Ahí vamos Pero bueno No hace falta Manos de obra Y dijo Quien dice Mira pues Pedro Es la persona Que te hace falta Y que Pedro Está debajo de agua ¿No? Y a partir de ahí Pues ya tomamos Un primer contacto Y bueno Estuve allí Y la verdad Y la verdad que me gustó Que me gustó mucho El proyecto ¿No? Y el ambiente Que había allí ¿No? Y desde entonces Pues empecé Ahí Y bueno Y la verdad Que Empecé a ir No lo tenía Y ya Yo el soplete Sí lo he trabajado Bastante Porque En mi trabajo Se usa mucho ¿No? Y bueno Yo sí Me he encargado Más que nada De soldadura Con soplete Con latón Y corte De soplete Bueno También he soldado Algo Menos que algunos ¿No? Que otros ¿No? Pero bueno Como bien dice Antonio Hemos tocado Todo Un poco De todo Hombre Yo creo que Que va a ser Muy importante Y de hecho Hay que ver La de visita Que tiene Y hay que mirar Las redes sociales Lo que es Hay cangrejos Por todas las redes sociales Y yo creo que Que esto va a más ¿No? Esto acaba de empezar Yo creo que va a ser Un antiguo Después Creo que Que hay muchos cangrejos Todavía Que Que escucha A ver 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 Mira que bonito Está El faro de la cabeza De noche al lado A ver 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 ¡Ale! ¡Ale! Bueno, pues seguimos desentrañando todo lo que ha tenido lugar en relación a la ejecución de este maravilloso proyecto de cangrejos en el litoral de Alfredo Zarazaga. Escuchamos ahora a uno de los colaboradores que llegaron en los últimos momentos, pero que ha sido vital también porque es un profesional del hierro y de la soldadura y muy joven, por cierto, José Mari Cortés. Hombre, está bien, hace cosas que aparte que me gusten en mi profesión, la herrería, y es una cosa bonita e importante para el pueblo. Bueno, fue que yo sabía que estaba haciendo eso, la escultura, y me acerqué con un amigo por allí y Alfredo me pidió que le echara una mano y yo, vamos, me ofrecí del tirón, nada más que me lo dijo, si te puedes venir, te vienes. Él me conoce del pueblo, que yo soy gerrero de aquí, de Chipiona, y él me conoce, y aparte, pues él me ha visto allí trabajando. Todo lo que me mandaba Alfredo, mi profesión, como te he dicho, es de gerrero, y pues soldar, cortar, todo lo que me mandara. Tú hoy tienes que hacer esto, José Mari, o tienes que hacerlo tú, cuando terminara cada cosa, pues mira Alfredo esto. Y a esto es lo que me dedicaba, hacer todo lo que me mandara Alfredo. Hombre, es más laborioso y es más, tiene mucho más trabajo, y yo lo veo como más, como, que no es tan, el hierro nuevo es muy fácil de trabajar, en el sentido de que no tienes que pulir ni lijar nada para que pueda sordar mismo, y es más, es más, no sé cómo sabría decir la palabra, pero es más, es más, más realizado, más, parece más complicado. Mucho más exigente, ¿no? Más exigente, claro, más exigente. Básicamente a la chapa, una chapa lisa, ponerla moldeadas, eso lo he hecho, pero muy pocas veces en mi profesión, porque me dedico básicamente a la herrería industrial, como se podría decir, a fabricar rejas, puertas y lo que lleva la herrería. Y la cerrajería, que muy contento, muy satisfecho y a gusto con todo, porque hemos sido un equipo de trabajo muy, a la vez, potente, porque cada uno, hemos tenido un destino de cada trabajo y hemos estado todos, siempre, yo me dedico a esto, pues, había algunos compañeros que no saben de herrería y han emprendido muchas cosas. Y he estado ahí, te ayudo, te pongo bien la máquina, te intento hacer todo lo que podía posible para que fuera lo más, lo bien hecho y que estuviera muy, todos, todos compenetrados para que saliera todo perfecto. Esto va a ser un impulso a nivel de todo, de todo. Esto, el que lo vea, vamos, de hecho, yo estoy la cuarta generación de familia de corraleros, mi familia de cortés y, pues, ya ves, eso es que el que venga y empiece a conocer un corral, a conocer lo que es un cangrejo de pelo, porque hay gente que eso no lo han visto en otras zonas de España. Pues, a la vez, eso es un atractivo turístico más y que vean, y también que respeten el entorno que tenemos en Chipiona, que no son cuatro piedras como alguna gente se cree, que eso es un entorno muy bonito y es digno de visitar. Y si vienen a Chipiona lo tienen que visitar, los corrales y todas las culturas que ha hecho el amigo Alfredo y todo lo que hay en Chipiona. Esto es que yo me gusta mucho el aeromovilismo y, tú sabes, para coger dron te tiene que hacer, piloto, operador, en fin, ahora tiene unos, ¿cómo se dice?, unos requisitos y todo eso, y yo sé más o menos manejarme, llevo, no llevo muchas horas de vuelo, pero, y se lo dije a Alfredo, y digo, Alfredo, que tengo esto y se puede hablar y se puede hacer, vale, es imperfecto. Y, pues, estaba con mi dron y, y también colocando, zordando, donde iba cogido los cangrejos. Al mismo tiempo que iba por Alfredo me decía, ponte con el dron un ratito, me ponía con el dron. Yo quería estar haciendo la escultura, a terminar la escultura lo antes posible y que todo el mundo lo pudiera ver, pero me ponía con el dron, pues, también forma parte de lo que hemos hecho. En lo alto del cerro de Palomares, en lo alto de la sierra de Palomares, y uno dice que no hay, y otro que apare, y otro que apare. Uno dice que no hay, y otro que apare, y otro que apare. Uno dice que no hay, y otro que apare, y otro que apare. Bueno, y para cerrar el equipo, Alfredo y Luisa tenían mucho interés en que su hijo pequeño, Manu, que tiene 14 años nada más, viviera todo esto de alguna manera, porque lo va a recordar toda su vida, y esta es su experiencia. Pues, sí, yo he estado yendo allí cuando me ha pedido, he estado allí muy bien, he estado allí con un montón de gente, he conocido a mucha gente, no sé, he estado muy bien allí. He estado allí haciendo algunas cosas, cuando me han pedido ayuda he intentado darlas, he estado allí haciendo cosas vales. A ver, a ver, los primeros dibujos, yo no sé, claramente he estado allí, he hecho todo el trabajo de mi padre, lo he valorado, he estado muy metido también con él. Yo he estado yendo por allí desde casi cuando empezó, que estaba allí Purgui y Juanfe, y pues, pero yo iba a limpiar, pero yo no hacía nada de ir, no cogía ninguna máquina ni nada, nada más que iba para limpiar y para ir a verlo. Ya después, en verano, sí, empecé ahí algunas semanas, y pues estaba allí cogiendo rotaflé y sacando plantilla cuando me lo han pedido, y haciendo todo lo que me han pedido y que yo sepa hacer, claramente. Bueno, el día del montaje, muy nervioso, pues, que no sabía si cabía por la puerta, cuando subió el cangrejo en el camión, pues, esos momentos, y estaba nervioso, pero ya después, cuando ya íbamos para el faro, ya, pues, muy feliz, con mi padre al lado del camión, grabándolo, y hacía un montón de cosas. Ya después, cuando estaba allí colocándolo, yo no pude ayudar a colocar, porque no podía, no sabía hacer las cosas. Pero he estado allí con mi padre, mi madre y mi hermano, y con todos los colaboradores allí, y pues, muy feliz el día. El equipo, muy bueno, he estado allí, me he sentido bien, y pues, muy feliz allí. Pues, mis amigos en general han ido allí, han hecho fotos, pues, yo quiero ir con ellos también, para decirles las cosas, cómo se han hecho, qué es lo que yo he hecho. Puedo explicar de qué están hechas las cosas, pues, mi padre me lo dijo, me dijo cómo se hacen todas las cosas, y pues, yo me he quedado con la cópula. Pues, yo, sinceramente, pediría que la gente no se suba, que nos choque, pero que no nos choque en exceso. Pues, también, el cangrejo está hecho de metal, y te sube, y te cae, te puede partir un brazo, los pinchos también. Mi padre se pegó con un codazo, y sigue todavía con el dolor, de hace ya tres semanas, por ahí. Entonces, pues, es muy peligroso. Esto ha sido una cosa muy grande, y no creo yo que la gente lo quiera, que le quiera echar cosas malas, ni que lo pinten, ni nada. Bueno, y una parte muy importante es las entidades, las personas que a título particular han colaborado y han ayudado a que esto sea una realidad, y a que el proyecto inicial, que era más simple, se haya podido desarrollar suficientemente como para que podamos ver en la calle, en estos momentos, tanta perfección como existe en estos dos cangrejos. Bueno, pues, la presidenta de la Asociación Al Aire, Luisa Montalbán, nos lo explica. Nosotros hemos llevado a cabo un proyecto que se llama Cagrejos en el litoral gaditano, que es un proyecto que está subvencionado a través de la Junta de Andalucía, con fondos europeos, mediados por el Grupo de Acción Local Pesquera Comarca Noroeste de Cádiz, pero, aparte de haber sido un proyecto subvencionado, como el proyecto terminó el 29 de marzo, que fue hasta donde hemos hecho lo que es la justificación del proyecto, pues, a partir de ese momento, nosotros hemos contado con colaboradores para llevar a cabo actividades medioambientales, lo que es la Asociación Al Aire, continuar con las actividades medioambientales que hemos estado desarrollando. Entonces, es el primer momento en el que nosotros vamos a hacer una mención, vamos a nombrar quiénes son estas empresas y estos individuales que han colaborado con nosotros. Como empresa, está Acualia, La Ute, Agrogade, Bar El Casillador, Bar La Aurora, Bar Paquito, Barbería Omema, Bodega San Rafael, que es de Sevilla, que son dos bodegas, La Pañoleta y Ciudad Espo Calaveri. El Campero, Chipiona Kivir, que es la empresa que bajo ella está el Chiringuito Tres Piedras. De Achisca han colaborado siete chiringuitos, que son el oasis de nuestras playas, Chiringuito Pepe, Chiringuito Lucas, Chiringuito Santuario, Chiringuito Primo, Chiringuito Lalo, Chiringuito San Agustín. También Cooperativo Católico Agrícola, una clínica dental, la clínica dental Sánchez Palacio, Mercedes, es una de las dentistas, de Sanlúcar, Droguería Masi, Ferretería El Piano, Grupo Soluciones, Carburos Metálicos, Grupo Air Products, Agente Oficial de Jerez de la Frontera, Hotel Chipiona, iLife Flowers, Instaluzán, La Manuela, Pizzería Roberto, Estudio de Arquitectura Antonio Quiró, Automotor Recambio Ramar, Restaurante Corral Nuevo, Rivera Márquez, Rural Trade, y bajo Rural Trade, pues está San Cruz del Mar, Sara Sagajón, Mármoles Chipiona, y ahora como personas individuales, pues nombrar a Beni, a Diego Domínguez, Eduardo Clavijo, Manuel Mellado, Ramón González Álvarez, Rafael Bergalo, de Rota, que antes Alfredo ha nombrado, como asociaciones, pues nombrarlas también, por todo lo que nos han ido aportando, y colaborando con nosotros, CAN, Jarife, el Ateneo, Espacio Vacío El Chusco, Colectivo Espacio Vacío El Chusco, perdón, o Peñal Chusco, como medios de comunicación, nos gustaría también nombrar a Radio Televisión Chipiona, por el acompañamiento desde el principio, así como a Jauja Producciones, nombrar también Ayuntamiento de Chipiona, donde están todas las delegaciones, como es Alcaldía, Servicios Municipales, Pesca, Playa, Cultura, Medio Ambiente, y alguna que se me quedará, y también en relación con el Ayuntamiento, lo que es la empresa municipal, Alcaipionis, que nos ha otorgado toda la electricidad, parte de la electricidad, junto con Agrotrade, para que llevemos a cabo todo el proyecto de soldaduras que se ha llevado a cabo. Nombrar también a la Policía Municipal, y a Protección Civil, y a la autorización que nos ha dado Puertos de Sevilla, que también es otra gran colaboración con nuestro proyecto, porque estamos a la espera, de como se sabe, de la bajada, y ahora mismo estamos provisional, y nos han autorizado a la abogacía, que nos está ejecutando Rafael Rubiales, de San Lucas, junto con otro equipo de abogados de Madrid. y no sé si nombrar a otros colaboradores que están ahí todavía para llevarse a ejecución. Está todo hablado así en el aire, pero también les gustaría, de alguna manera, colaborar con nosotros. Bebidas Chipiona, Farmacias Gutiérrez, Peña Bética, Hostal La Cruz, un par de productores de flores, que todavía no están, un muchacho que se me acercó hace un par de días, Ezequiel, que también me habló de un restaurante en La Ballena, que también quería participar, Carnicería Anguiño, que ayer estuvo hablando con Alfredo, Imán Construcciones, Arquitecto Paco Soriano, y está ahí también Caromar. Por mi parte, es la primera vez, como he dicho antes, que se habla acerca de esta lista de colaboradores. Queríamos ser nosotros los que habláramos de ella en principio y agradecerles, pues, infinito, infinito el que hayan querido participar con nosotros en actividades medioambientales y que se continúe llevando a cabo este tipo de colaboraciones. Comentar también que con estas colaboraciones, nosotros mantenemos con los colaboradores, mantenemos un convenio de colaboración. Mantenemos un convenio de colaboración entre las dos partes, lo que es la asociación y la empresa, o entre la asociación o la persona individual que quiera participar. Y entonces, pues, nosotros, nuestra forma de dar a ver estos colaboradores, como tenemos que llevar a cabo un monolito, un cartel donde se hable un poco acerca del proyecto y que se pondrá en el momento en el que las piezas abandonen el lugar en el que están ahora y se bajen abajo, pues, en la parte de delante, llevará a cabo un escrito en el que se hablará un poco acerca del proyecto y toda la parte detrás del cartel lo que se pretende es darle visibilidad a todos estos colaboradores que han participado con nosotros en actividades medioambientales durante el año que va pasando. El faro me enseñó muchas noches junto al mar a soñar que tu cariño es el guiño de ese faro relámpago de un momento luego es lamento de oscuridad por ti me debí los vientos ya solo siento la sed del mar nací yo junto a un mar mi alma grava y bóscate paraíso de una viña y una niña junto a un faro y allí conocí tu amor no se me olvidará que me llenó de luz que luz que noche que mar por ti por ti los vientos vení que ser no se que inventé porque siempre el primer querer es como un faro que inventa un mar es como un sueño ¡Suscríbete al canal! Género, empleo, solidaridad, nueva economía, inmigración, ecología, salud, para 20 televisiones públicas. Hola Online, acceso directo e instantáneo a toda la información, contenidos, podcasts y servicios en emartv.com y en nuestra app Onda Local de Andalucía. Bueno, pues incluimos el concurso también en este espacio especial. No se despisten porque seguimos, seguimos con colectivos, entidades que tienen que dar su impresión sobre esta obra artística. Bueno, pues el concurso va a tener relación también con este conjunto escultórico, concretamente con el cangrejo macho. Son dos cangrejos moros, pero sobre el cangrejo macho. Bueno, la pregunta va a ser cuánto pesa ese cangrejo macho, no los dos, el macho solamente. Yo voy a dar una pista que va a ser entre 2.000 y 2.500 kilos. O sea, puede ser 2.000, 2.100, 2.200, 2.300, 2.400 o 2.500 kilos. ¿Cuánto pesa? Redondeamos, ¿eh? Redondeamos. 2.100, 2.200, 2.300, 2.400 o 2.500 kilos. Bueno, mira, tenemos muy poco tiempo. El cangrejo macho, ¿no? Eso, el cangrejo macho. Tenemos poco tiempo para las llamadas telefónicas porque tenemos solamente hasta las 12 y quedan 3 minutos. Así que nos vamos a picoco y si pueden seguir ustedes hasta la 1 menos 10 o por ahí, mandándonos al WhatsApp de la radio. La respuesta que queráis acertada, 607-7261-777. Estas navidades disfruta de la mejor gastronomía, el mejor ambiente, los mejores espectáculos y todo en un lugar único. Agua Beach Club, Picoco Bar, Chicuelo y Picoco Disco. Este año te traemos 9 zambombas navideñas en agua y picoco. No te pierdas toda la esencia de estas fiestas. Ya puedes reservar para tu comida de empresa en agua, eligiendo entre una amplia variedad de menús. Puedes comenzar desde las 12 del mediodía y seguir hasta las 6 de la mañana en la discoteca. Y para Nochebuena y Nochevieja reserva tu entrada a 10 euros. Y ten en cuenta que el aforo es limitado, así que corre ya por ella. Todo esto y mucho más estas navidades en agua, picoco y chicuelo. Que no te lo cuenten. En el Paseo Costa de la Luz. Repetimos preguntas, Cristóbal. Si queremos saber cuánto pesa el cangrejo macho de los dos, solamente el grande, el cangrejo macho, cuánto pesa 2.100, 2.200, 2.300, 2.400 o 2.500 kilos. Si alguien quiere llamar por teléfono tiene que ser ya en dos minutos. Muy rápido, muy rápido. Exactamente, porque por WhatsApp sí vamos a seguir recibiendo mensajes. Por ejemplo, este de Carmen Martín dice 2.500. ¿Quién más? Iván Mellado, 2.300. Leo Salas, 2.400. Me tiro al pozo, dice Juan Ramón Jiménez, 2.500. Bueno, bueno, qué rápido es la gente pensando. Esperemos que os esté gustando este programa especial que estamos haciendo. Lo hemos hecho con mucho cariño y vamos a seguir a partir de las 12 con más impresiones de interés de personas, colectivos y representantes institucionales de Chipiones. Rosario, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Mira, yo digo 2.300, ¿vale? Muy bien. A que tenga un buen día, hijo. Igualmente. Adiós. 2.300, ¿quién más por aquí? Buenos días. Raúl Villanueva dice 2.300. Juan Manuel Villanueva, 2.400. Bueno, seguimos anotando. Las noticias están ahí ya, casi, casi, casi al llegar a la vuelta. Seguimos con todo esto, ¿eh? Que es un momento histórico en Chipiona que estamos viviendo. En Chipiona y en la parte artística que creemos que tiene que tener más presencia en la localidad. Bueno, buenos días, Rocio Bullana, 2.200. Venga, pues nos vamos a la noticia y volvemos ahora, ¿eh? No se vayan. Saludos, bienvenidos, bienvenidas a la onda local de Andalucía. 12 y 8 minutos seguimos en directo en Radio Chipiona. ¿Cantivamos? Sí, y seguimos con el concurso abierto, ¿eh? Que lo sepan ustedes, que estamos recogiendo llamadas a nuestro número de teléfono, Juan Carlos. Llamada no, estamos recogiendo. Sí, mensaje, mensaje. ¿Número de teléfono? 607-72-6177. La pregunta, ¿cuánto pesa el cangrejo macho, el más grande del conjunto escultúrico que ha realizado Alfredo Zarazaga? Puede ser 2.100, 2.200, 2.300, 2.400 o 2.500 kilos. Ya has dado tú una pista más. Has quitado el 2.000. Vale, no pasa nada. Quitado está. Ah, bueno, no pasa nada. Has dado una pista más. No, no, pues el 2.000 mételo también, que se me ha ido de la cabeza. No pasa nada, no pasa nada. Se me ha ido de la cabeza. Bueno, pues, señores, continuamos porque esto va a dar mucho de sí, este programa especial. Vamos a escuchar qué piensan también los amigos del Club de Amigos de la Naturaleza, Cipionis, el Grupo Ecologista Kans, que también ha estado muy implicado en el proyecto. Hola, soy Rafael Jesús Ruiz López, presidente del Club Amigos de la Naturaleza, Cipionis Kans, más conocido como Grupo Ecologista Kans. Decir de estas esculturas que ha hecho la Asociación Medioambiental al Aire, que es un verdadero regalo para todos los chipioneros y para todo el mundo el poder disfrutar de estas obras. Medioambientalmente hablando, pues, de alguna manera es una reivindicación brutal de nuestra identidad, de las cosas que tenemos aquí, en este caso el cangrejo de pelo, pero que conlleva un hábitat al cual tenemos que proteger. Y yo pienso que mejor no lo pueden hacer. Tanto Alfredo como Luisa, pues, y el equipo que ha estado, digamos, detrás de ellos, ayudando, pues, chapó, lo han hecho, mejor no lo pueden hacer. Y, como os digo, es un canto a lo que es la protección medioambiental de nuestro pueblo. Tenemos que tener unas líneas rojas para seguir siendo chipiona diferente a todo lo demás. Hemos tenido una suerte grandísima porque chipiona se basa todo en naturaleza y la naturaleza ha sido con nosotros benévola, nos ha dado de todo. Y pienso también que culturalmente, pues, ¿qué vamos a decir? Pues, es una obra magnífica, es una obra donde vemos el movimiento que tiene, lo que transmite, que no le falta un detalle. Y, sobre todo, me gustaría desde aquí, digamos, hacer un llamamiento a toda la gente de Chipiona, que hemos tenido la suerte, que históricamente hemos visto estos cangrejos, porque quedará para la historia, pues, decir que somos gente acogedora, acogemos muy bien a la gente de fuera. Pero muchas veces, con la gente que realmente están aquí, que necesitan ayuda, como son los artistas, miran muchas veces para afuera y no para adentro. Así que, a partir de ahora, y yo creo que con esta tarjeta tan buena de presentación que ha hecho Alfredo, será más conocido, pero que sepa que lleva toda una vida luchando por el arte aquí en Chipiona y no será reconocido. Así que, nada, mi enhorabuena, en nombre del Club Amigos de la Naturaleza y a seguir hacia adelante. ¡Gracias! 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 de la tierra misma dame la libertad del aire dame la libertad de los pájaros de la marimba pagadores de las sendas nunca bueno eso está teniendo este programa especial un montaje musical hecho con todo el cariño del mundo por Juan Carlos Sáenz con música que tú crees Juan Carlos que pueden ser las que se han escuchado mientras estaba trabajando Alfredo allí y que sabemos que para él son muy especiales y que es nuestro particular homenaje también a él y a la obra exactamente para él y Luisa que seguro que estas canciones yo que le conozco un poco sé que le llegan bueno pues vamos a seguir escuchando colectivos de chipionas implicados también y que dan su impresión sobre lo que esto supone en la localidad y sobre la obra en sí Bernardo primero sí Bernardo Vidal sí Bernardo Vidal presidente de Jarife la asociación de mariscadores de corrales chipiona soy Bernardo Vidal presidente de la asociación de mariscadores de corrales Jarife desde el punto de vista de la asociación estamos muy orgullosos y contentos del trabajo realizado por Alfredo teníamos conocimiento de él hace mucho tiempo y la verdad es que nos ha sorprendido muy gratamente nosotros aunque no somos críticos de arte creemos que es espectacular y está muy bonito es un atractivo para este pueblo como cualquier cosa que se hace esta si cabe un poquito más porque vuelvo a repetir que es espectacular y nada muy contento de que se ponga en alza lo que son las playas de chipiona la naturaleza y demás me imagino que a la gente que viene de fuera le resultará atractivo también y poco visto porque solo no lo hay por muchos lados y nada creemos que es un gran acierto por parte de ese chaval ¡Ale! ¡Vamos allá! ¡Mavilla! Ay, con el sombrero en la mano como persona de diplomacia A este pueblo sevillano, tierra de rumbo y la gracia Suplican los antiguarios un momento de atención Sevilla de mi alma, tierra divina ¿Dónde son tus mujeres, ramos de rosas y clavellina? Ay, con tu belleza, aquí vengo yo Y suplico que tengas, ay, mucha atención Preciosa sultana de mi andalucía Cuando Dios te hizo, que alegre estaría Tierra encantadora, patria del salero Que en mi día te tienen los atros del cielo Ay, Sevilla de mi se entraña Un poblazo incomparable Aunque no nací en tu suelo Bueno, pues seguimos y que no se nos olvide Que no perdamos la perspectiva de esta obra artística Que es un hito histórico en nuestra población Hay que decir que tiene detrás un mensaje de sensibilización De concienciación y de concienciación muy importante Y a ver si dejamos de hacer barbaridades En la naturaleza en general y en el medio marino en particular Que eso es en definitiva lo que nos quiere transmitir la obra de Alfredo Escuchamos a Mamé Valdés Presidente del Colectivo Cultural Espacio Vacío Bueno, pues está muy en boga hablar de cangrejos Pero realmente lo importante es hablar de Alfredo Sarasaga Es el artista Alfredo Sarasaga lo conozco desde hace bastantes años El primer contacto artístico que tuve con él Fue en la sala de exposición Espacio Vacío Que nos solicitó la sala Para exponer con alumnos de Bellas Artes de Sevilla Porque aún no había terminado la carrera Y desde ahí pues el contacto ha sido continuo Recordar quizás la exposición más importante A los que nos lleva al tema este Que fue en el 2008 Que hizo una exposición que se llamaba Los habitantes de los corrales Y a partir de ahí yo creo que surge la idea Esta de hacer estos cangrejos Estos grandiosos cangrejos Recordar que estos cangrejos Es la excusa Es el grito de Alfredo Para pedir que la gente ame los corrales de Chipiona Una cosa que tenemos aquí desde hace mucho tiempo Y quizás un poco olvidado El cangrejo en sí Yo creo que es lo de menos Es el material que he utilizado Todo es material reciclado Y sobre todo es hacer pensar a la gente Que tenemos la suerte de tener los corrales de pesca Que durante mucho tiempo estuvieron abandonados Y gracias ahora a gente que se preocupa de este tema Pues tienen vigencia La gente se preocupa mucho de salvar los lince De salvar el amazona Pero la historia de él Ha sido quizás algo más cercano Como son los camarones Aunque parezca una tontería Los que son las lapas Y sobre todo son los cangrejos La historia de los cangrejos Llevaba muchos años queriendo hacer algo espectacular Y está claro que lo ha conseguido También ha tenido sus pros y sus contras Porque lo que en un principio fue un sueño Hubo un momento que se convirtió en una pesadilla Esta obra pues estaba subvencionada Y bueno, ese dinero se terminó Le sobraba tiempo Y hizo un montaje mucho más espectacular Del que estaba previsto Eso requiere una ayuda económica Y se ha encontrado con gente A la que le ha pedido ayuda Y la respuesta Ya no es que no le ayuden Simplemente le han llegado a decir Que para qué se ha metido en esta historia Si no tenía dinero para hacerla Me parece penoso Que eso suceda A este gran artista como es Alfredo Y que, bueno, ese sueño que tenía Se convirtiera en una pesadilla Yo desde aquí Felicitar a Alfredo Y a todo el grupo Que ha hecho posible Que esto se quede en Chipiona Porque hubo un momento En el que estuvo a punto De tirar la toalla Y era una pena Que esta gran obra escultórica Se hubiese ido de Chipiona ¿Qué representa para Chipiona? Pues yo creo que es grandioso Espectacular El sitio donde está En el Faro Una plaza quizás Un poco olvidada Tenemos otras plazas más visitadas Allí siempre pasamos de paso Y hoy se queda la gente A observar esas dos grandes obras Como son los dos cangrejos De nuestro amigo Alfredo ¿Cuál es el futuro de esas obras? Bueno, pues una vez que estén metidas en el agua Y luego vuelvan a salir del mar Donde tienen un tiempo Para que esas esculturas Tomen vida Que es el sueño de Alfredo Una vez que estén instaladas Yo creo que va a ser uno de los grandes símbolos Que va a tener Chipiona De nuevo felicitar a Alfredo Y felicitar al pueblo de Chipiona Por esas dos grandes esculturas Que nos hemos encontrado Que nos han caído del cielo Y gracias a Alfredo Por haber luchado tanto Para que esto lleve a cabo Y se quede, como bien dicho En Chipiona Que va a ser uno de los grandes símbolos Que va a tener Chipiona Así que de nuevo Gracias Alfredo Y mucha suerte Porque este va a ser el escaparate tuyo De donde muestras tu arte Así que de nuevo Muchas gracias Bueno, pues sí A buen seguro Eso que está comentando Mamé Se va a producir Es un salto absolutamente Fundamental y crucial En la trayectoria En la carrera De este licenciado En Bellas Artes Que es Alfredo Zarazaki Que es de aquí De Chipiona Que echó esta obra Que ya está recorriendo El mundo Bueno, pues Continuamos, ¿no, Juan Carlos? Una canción que cantó Antonio Molina Que nos podemos poner Frente a un corral De Chipiona De la playa Hay un pueblo blanco En mi Andalucía Que para los barcos Tiene una bahía También tiene un paro Mi pueblo andaluz Y a los pescadores Que pescan de noche Los baña de luz Tiene corrales De piedra Que cubren el mar Cuando baja la narea Los corrales Voy a pescar Porque en estos corrales Se ven por miles Canteo de corrales Y los pescanos Con los candiles Por las calles blancas Se escuchan pregones Parecen de plata Estos boquerones Sobre los carrillos Son chorros del sur Y los pescadores Pregonan la gloria Del mar andaluz Tiene corrales Tiene corrales De piedra Que cubren el mar Bueno y no puede faltar Una referencia Del mundo artístico chipionero Y no puede ser otra Que la que nos llega A través de Diego Montalbán Diego Villanueva Montalbán Precisamente su hija María Ha sido una de las personas Que han estado colaborando Ahí estrechamente Con Alfredo Zarazaca Con el autor De esta obra Cangrejos en el litoral Muy favorable Y inmensa Porque La verdad que lleva Un camino Desde que empezó Hasta esta obra última Que va a ser principio De algo grande Va a seguir Por ese Por ese Derrotero grande Que ha hecho Porque yo me imagino Que Le van a llover Los encargos En ese plan Monumental Para ciertos Sitios de De pesca De puertos Pesqueros De Yo que sé Yo lo veo En muchos sitios Ya expuestos Al Alfredo Zarazaga Y además Tiene huevos Para hacerlo Y Y se ha formado Con un equipo Que otros Lo quisieran Me parece Perfecto Y Es una obra Es definitiva En el trayecto Desde que empezó Hasta aquí Pero La verdad Yo creo que No hay cálculos Que lo puedan Predecir Donde puede llegar Esto De Alfredo Porque aporta Muchísimo Al Bueno Al pueblo Yo te digo Al pueblo Lo va a poner Por las alturas Ya con Rocío Jurado Ya teníamos mucho Pero Que Alfredo Le da un topetazo A lo que es La atracción turística A lo que va a ser Yo lo creo así Y además Él estará satisfechísimo Porque Se ha dejado La vida allí Pues creo que Más o menos Se ha apuntado Que Vamos Lo he apuntado Ya Incalculable Es incalculable Porque Ya la gente Tiene mucho motivo Para venir a Chipiona Porque Nada más Como yo digo Nada más Que con que Lleve dos veces La marea En Chipiona Le hace falta Más monumentos Le hace falta Más nada Pero si le metemos Estas cosas Que Empezando por Alfredo Terminando por el que sea Eso significa Otro atractivo Porque yo me acuerdo La película De historias de la radio Graciamonte Creo que es la primera vez Que se mienta a Chipiona En el cine No sé si la de Juanita Reina La ola se da a los puertos No sé si la mienta Como Chipiona Chipiona Entonces Esta película A través de la radio Que la recomiendo A todos los españoles Y a toda la gente Que diga El cine español No hay De los más grandes Que hay Las películas españolas Actuales Y en la historia Del cine Son fundamentales Lo dicen los europeos Lo dicen los americanos Que el cine español Es una categoría Bueno Pues esa película Ya Graciamonte Mienta Chipiona Y entonces Hemos tenido Unas aportaciones El Caracol Vivió aquí La niña Los Peines El Pepe Pinto Por supuesto Su marido El Mercé Actualmente El Lebrijano Vivió aquí Juan José de la Tomasa Vive aquí Hace un montón de años A nivel de flamencos Pero de otros artistas Universales Como era La Paquita Rigo que también La Juana Reina No digamos Lola Flore También ha vivido Aquí un tiempo Yo que sé Chipiona Tiene una cosa Que es como Un San Sebastián De la época ¿No? Aquí ha venido El turismo de Chipiona Ha venido De todo el mundo Y con esto Esto se le va a dar un empujón Ya lo dijo El Mercé En la inauguración De la Peña Flamenca Y dice Chipiona Va a haber que irse de Chipiona En agosto Digo No En agosto No Y en julio Porque la gente Que van a venir Por el cangrejo Por la jurado Por lo que es Chipiona Chipiona Está al 100% De cabida De atracción De atracción mundial Porque la jurado Hizo mucho por eso ¡Suscríbete! La Puerto Lucero. ¡Vale! ¡Chaco! ¡Chaco, ponete! ¡Chaco, ponete! ¡Chaco, ponete! ¡Vamos ya! ¡Chaco, ponete! ¡Chaco, ponete! ¡Chaco, ponete! ¡Chaco, ponete! Y por lo que yo estoy pasando ¡Ay, yo no tiradito! ¡O piejada y poquito! ¡Me tarda pa' tan broma! ¡Chaco, ponete! ¡Chaco, ponete! ¡Chaco, ponete! Radio Chipiona, emisora municipal Ya son 40 años a tu lado Onda Local de Andalucía Radio Chipiona Tu radio de proximidad Onda Local de Andalucía Radio Chipiona Tres Radio Chipiona Tres Tres grab Bueno, pues seguimos y lo hacemos ahora con la parte institucional. Nos vamos al ayuntamiento y, en primer lugar, escuchamos al alcalde Chipiona Luis María Parcero. Bueno, desde que Alfredo Zarazaga y la Asociación Al Aire Luisa se sientan conmigo en este despacho para contarnos el proyecto que tiene, indudablemente creemos totalmente en su ingenio, en su creatividad y le damos todo el apoyo municipal. Nos viene a solicitar hierros, materiales, que yo haga gestiones con otras empresas para ver si encuentro hierros reciclados para poder fabricar esas esculturas. Nos cuenta sus sueños y hoy su sueño es una realidad. La valoración, como ustedes comprenderán por parte del alcalde que ha estado detrás de este proyecto apoyando insistentemente todas las iniciativas, es totalmente positiva. Una maravilla, una joya. Incluso he tenido que hacer gestiones con Costa, con el delegado de Territoría del Ministerio, en la demarcación de Costa, con el delegado de la Junta de Andalucía de Medio Ambiente, con puertos de Sevilla y con otras instituciones para evidenciar la colocación y la puesta en funcionamiento de este evento en Chipiona. He buscado imágenes del peine del viento de Chillida en la costa, otras de Baleares, otras de Asturias, otras de Santander, otras de Canarias, para evidenciar que Costa nos debe de autorizar la colocación de estos cangrejos en el mar, porque así lo quiere el artista. Ya sabemos todos que lo que quiere Alfredo es precisamente esa obra de arte, meterla en el mar y cuando pase un tiempo volverla a poner y rescatarla en un sitio adecuado. Y aún hay más. La idea es hacerlas en bronce. Todavía un proyecto muchísimo más grande que va a contar con el apoyo municipal. Inmediatamente el Ayuntamiento de Chipiona, el alcalde en este caso, solicitó una subvención de 3.000 euros para apoyar esta iniciativa, más el apoyo total al Grupo de Desarrollo Rural para que puedan tener esta subvención para poder hacer esta obra, porque esta obra es costosa por los materiales que emplea, por el tiempo que se dedica y por el personal especializado, que muchos son voluntarios, pero otros han tenido que, evidentemente, que contratarse. Así que una obra magnífica que va a poner a Chipiona en el centro del mundo internacional. Es único lo que se ha hecho en Chipiona y así es como nosotros lo queremos agradecer. Por eso, en las propuestas de los premios Ciudad de Chipiona, que es esta, Alfredo Zarazaga va a recoger el premio en enero, el 19 de enero, como el mejor artista local en el 2023, que son los premios que otorgamos aquí. Un premio merecidísimo. Y felicitar, por supuesto, a todo aquel grupo numeroso de cortadores, de soldadores, de herreros, de voluntarios, de ecologistas, medioambientalistas, ciudadanos, y todos los servicios municipales también, policía local, servicios municipales, todos los que han estado alrededor de este proyecto para que lo ubiquemos en ese espacio único, diferente, faro de España, faro de Chipiona, junto al río Guadalquivir. Magnífico. Esta obra, indudablemente, nada más que por la proyección turística que tiene, por la grandeza que tiene, la espectacularidad que tiene, y también por los elementos que allí vamos a difundir, que son nuestros cangrejos moros, nuestros cangrejos de pelo, una especie autóctona de la Bahía de Cádiz, muy nuestra, muy conocidísima, muy sabrosa, que tenemos en nuestra localidad, pues, indudablemente, va a ser un referente internacional. Digo internacional porque las cadenas de televisión del mundo se van a hacer eco de esta obra, y vendrán muchísima gente a Chipiona exclusivamente a ver este monumento. Aprovechando que vienen a ver este monumento, indudablemente, los agentes turísticos, hosteleros, comerciales, y la población, pues, se vaya a llenar de vida y de contenidos, se va a crear riqueza, se va a crear empleo, y es un atractivo impresionante, magnífico, de calidad, sobre todo de calidad. Y yo no me queda más que, no sé, ya, que hacer para reconocer el magnífico, grandioso trabajo que la Asociación Al Aire, y sobre todo Alfredo Zarazaga, como un artista creativo de Chipiona, ha hecho para que Chipiona se relance. Por eso, ha habido una aportación importante, donde yo también he intervenido, solicitando ayudas también a otras empresas, para que aporten un poquito de economía, para que ese proyecto siguiera adelante. Cuidado, que ha estado a punto de perderse por falta de financiación, porque los costes han sido bastante elevados. Así que nada, grandeza, 8 y piones más grandes, gracias a los cangrejos del litoral de Alfredo Zarazaga. Aire, 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 pasa, aire, nuevo, aire, fresco, a la casa. Y ya sabéis que tiene un componente medioambiental fundamental, pero precisamente el concejal Tano Guzmán aúna en sus competencias dos aspectos que directamente están implicados con este proyecto, la parte de cultura y la parte de medioambiente. Lo escuchamos. Buenas, pues la obra que ha realizado Alfredo Zarazaga, la verdad es que da muchas cuestiones desde el punto de vista cultural, medioambiental y turístico para nuestro municipio. Es una obra, la verdad es que de una magnitud bastante importante, impacta a simple vista y ya cuando nos vamos acercando a ella vemos esos pequeños detalles, esa composición, esos materiales reutilizados que engrandecen más si cabe la labor artesanal que hay detrás de esta figura. Entendemos que es también una defensa al medioambiente, una llamada de atención a esa pérdida del ecosistema de nuestros corrales y el componente cultural como obra artística cualquiera que pase y la observe y la valore entenderá que es una obra de bastante relevancia desde el punto de vista cultural y va a aportar a nuestro municipio otro hito, otro sitio a visitar y va a fortalecer mucho más si cabe la oferta turística y cultural que tiene Chipiona. Para Chipiona la verdad es que supone un antes y un después, sobre todo en la concepción que tiene la obra. Es una filosofía de reciclado, de puesta en valor de elementos exógenos a lo propiamente dicho artístico, con lo cual entendemos que la filosofía que hay detrás de la obra es bastante importante porque es una defensa, es una apuesta también por el medioambiente, por el reciclado y es un toque de atención a los padres, a los abuelos y, cómo no, también un mensaje para las nuevas generaciones que vienen por atrás y tenemos que estar concienciados también en el impacto que generamos como seres humanos en el ecosistema. Con lo cual, esta subvención que ha recibido Alfredo a través del Grupo de Acción Local de Pesca precisamente para ensalzar todas esas cuestiones medioambientales del litoral pues viene bien reflejado además en el sitio donde se ubica está en la punta del perro, abajo del faro y precisamente para reivindicar esa defensa, a ultranza del litoral de Chipiona. Todo es de color Todo es de color Música Todo el mundo cuenta sus penas pidiendo la comprensión Música Quien cuenta sus alegrías no comprende al que sufrió Señor de los espacios infinitos Tú que tienes la paz entre las manos Derrámala Señor te lo suplico Y enséñale a amar a mis hermanos Bueno todo es de color, el color de los amaneceres y las puestas de sol En esa plaza de las Américas junto al faro Y precisamente ese aspecto va vinculado directamente con el turismo Y estas son las palabras del responsable municipal de este área Bueno pues como concejal de turismo y desde esta delegación que tengo el gusto de dirigir La verdad que estamos súper contentos de la colocación de estos magníficos monumentos Que se han instalado en las inmediaciones del faro De este gran artista chipionero como es Alfredo Zarazaga y su equipo Y la verdad que pensamos y somos conscientes de que va a ser un reclamo turístico más para este municipio Porque quiera o no todo el mundo que visite esa plaza del faro con ese atardecer Con esas puestas de sol Esa fotografía que sabemos que a la orden del día está en las redes sociales Y todo lo que tiene que ver con la tecnología Que es donde mejor se puede vender también un municipio en estos años que estamos viviendo Así que estamos súper contentos porque pensamos de que eso va a ser un gran reclamo turístico Para nuestro municipio Y sí, vamos a intentar por todos los medios de que esto salga a flote Y como también va a estar un tiempo limitado en esas intermediaciones del faro Luego tendrán otra ubicación Así que con lo cual vamos a aprovechar que lo tenemos en primera plana Para ir todo el mundo allí, disfrutar de ese espectáculo Disfrutar de esa fotografía Y darle mucha más publicidad a nuestro pueblo que se lo merece Bueno pues todo esto que ustedes vienen escuchando desde las 10 de la mañana Es nuestro particular homenaje Y nuestro particular agradecimiento De esta humilde emisora de pueblo Hacia uno de sus oyentes Porque sabemos que lo es Alfredo Zarazaga Siempre ha sido oyente nuestro También uno de nuestros conciudadanos Un artista como la Copa de un Pino Y también a la Asociación Al Aire A Luisa, a su presidenta Y al equipo que han estado también apoyando el proyecto Cangrejos en Litoral Que creemos que va a ser muy, muy importante para Chipiona Para el futuro de esta tierra También para que tengamos más conciencia medioambiental Para que cuidemos mejor el medio marino Y que sepamos valorar mejor la creación artística en nuestra población De mis ansias y mis sueños Que sabe nadie Que sabe nadie De mi verdad de la vida De mi forma de pensar De mis llantos Como no, para cerrar hemos elegido este que sabe nadie Que significa tanto para muchos Pero especialmente Para la familia de los povos Así que los mandamos este saludo Enhorabuena, Alfredo Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que me gusta o no me gusta de este mundo Que sabe nadie Lo que prefiero o no prefiero en el amor A veces o no me gusta de este mundo A veces oigo sin querer algún murmullo Y no hago caso Y no hago caso Y yo me río Y me pregunto Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Si ni yo mismo Muchas veces sé que quiero Que sabe nadie Por lo que vibra de emoción mi corazón De mis placeres Y mis íntimos deseos Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie